Hoy, se necesita coraje para haber designado al mayor cuestionador de las perversiones de la Fuerza Armada, Ministro de la Defensa. José Vicente Rangel, imposible no hablar de poder. Yo estaba conspirando, yo tenía suficientes contactos en la Fuerza Armada, yo movilicé buena parte de la respuesta militar. Los comandantes de fuerza estaban en contacto conmigo. Ahora, iba a decir un periodista, mira, yo estoy aquí en la calle, pecho descubierto, conspirando para derrocar a este carajo. No lo podía hacer. La Quinta Araguanay estaba vacía. Apenas dos personas y unas cuantas obras de arte que parecían abandonadas a su suerte, habitaban lo que antes fue, por tres generaciones, el hogar de la familia Rangel. José Vicente Rangel, ese zorro viejo de nuestra política, abordó con particular sinceridad nuestras preguntas en una entrevista entológica que, estoy seguro, los dejará con la boca abierta. Primer acto. Urbanización Alta Florida, Ciudad de Caracas. Hay seres que han nacido para cuestionar permanentemente al poder. Otros, en cambio, se afanan en conquistarlo. Pero hay quienes han vivido la doble aventura. Han sido el reclamo y el trono, la cara y el reverso de la moneda. En Venezuela hay un caso emblemático, José Vicente Rangel. Pocos como él han criticado a tantos poderosos. Y a la vez, pocos como él han sido tan poderosos. José Vicente Rangel es y ha sido muchas cosas. Periodista de garra, denunciante de vocación, triple candidato a la presidencia de la República, congresista durante un cuarto de siglo, vicepresidente de la República, canciller, ministro de la Defensa, de nuevo periodista y otra vez denunciante. Pero sobre todo, José Vicente Rangel nunca ha dejado de ser algo muy contundente. Un enigma. Su rostro hierático, sus rasgos de esfinge, han sido su mayor defensa y su mejor ataque. Dicen que cualquier jugador de póker lo envidiaría. Nadie puede descifrar cuál carta oculta en sus manos. Esa misma característica lo convierte en uno de los pocos políticos que realmente quedan en este país. Es un hombre de feroz olfato para la escena del poder. Alguien que, para decirlo en argot beisbolístico, sabe batear a las dos manos, a la conciliación y a la confrontación. Un hombre que viene de regreso de muchas batallas, con su buen costal de victorias y fracasos. Un hombre que ha sido ensalzado y cuestionado hasta admirarlo sin tachaduras y condenarlo sin rubor. Un hombre que en la víspera de ocho décadas de vida sigue jugando un rol protagónico en la trinchera de los grandes acontecimientos del país. Un hombre imposible de soslayar de la historia contemporánea venezolana. Por eso, bienvenido a los imposibles, José Vicente Rangel. Me siento abrumado con esa presentación. Casi me dejan mudo. ¿Por qué? No sabía que había hecho tantas cosas. Segundo acto, político de izquierda por intuición. Según entiendo, José Vicente Rangel comienza su actividad política a los 16 años. Eso no es como demasiado prematuro. Estudiaba en el Colegio de la Salle de Barquisimeto, bachillerato, cuando la Junta Revolucionaria de Gobierno, presidida por Rómulo Betancur, aprobó un decreto, el famoso decreto 321, obligaba a los profesores de los colegios religiosos a revalidar sus títulos en el Pedagógico de Caracas. Eso provocó una reacción muy parecida a la que se produce en estos tiempos. Esa fue mi primera reflexión acerca de lo que es la manipulación del ser humano. Aquello produjo la salida del ministro de Educación, García Rocha, un eminente venezolano, Bueno, después yo, en una actitud cuestionadora de lo que entonces se iniciaba, que era el Poder ADECO, me inscribí a Unión Republicana Democrática. Me inscribió en ORD Alfredo Tarremurcio de Barquisimeto, por cierto. El llamado Sanín. Sanín, una de las plumas más feroces de este país. Así es, así es. Una vez que Jovito Villalba hizo un mítin en Barquisimeto, y ese mítin de Villalba fue violentamente saboteado por Acción Democrática. Yo estaba como oyente, atraído por la fama del Tribunal Popular de Villalba. Claro, que era un gran orador, ¿no? Un gran orador, líder de la generación del 28. Un grupo de jóvenes que estábamos cerca de él, lo protegimos y lo llevamos a la sede de un club que había en Barquisimeto, el Eutimio Rivas. Era de gente de izquierda, yo no sabía que era de gente de izquierda, ni sabía lo que era de izquierda, ¿no? Para ese momento. Y allá Villalba habló otra vez, y habló sobre el atropello, sobre la defensa de dignidad humana, etc. Y eso pues me incorporó a las filas de ORD, que era un partido de la oposición entonces, ¿no? Llama la atención que su periclo para graduarse de abogado fue realmente accidentado, ¿no? O sea, comienza en Los Andes y después... Sí, yo comencé en la Universidad de Los Andes. Como ya la política ejerció una gran atracción sobre mí, estábamos en la época en que se produce el derrocamiento de gallegos. Yo salí junto con estudiantes de Acción Democrática y del Partido Comunista a repudiar el golpe de los militares en el año 48. Había una situación muy tensa allí, prácticamente las clases estuvieron suspendidas durante algún tiempo. Entonces opté por trasladarme a Caracas. Las elecciones que convocó para una Asamblea Nacional Constituyente, Pérez Jiménez, en noviembre del año 52, que ganó Unión Republicana Democrática y provocó la reacción del gobierno y la detención de los dirigentes de ORD. Yo para esa época era secretario privado de Villalba. Estaba con Ignacio Luis Arcaya cuando se probó la detención, el canciller de la dignidad. Esa noche cuando Vallenilla de Lanz llamó a Arcaya para invitarlo a que fuera, es decir, para cerrar totalmente la trampa y aprender a todos los dirigentes de ORD. Desde luego nosotros nos caímos en la celada con Manuel Domínguez Chacín, que era un alto dirigente de ORD, Arcaya y yo, entramos en la clandestinidad junto con Luis Miquilena. Posteriormente a mí me detienen, me llevan a la Seguridad Nacional, después a la cárcel Modelo, posteriormente detienen a Miquilena, Ignacio Arcaya Cecila en la Anunciatura Escreciática. Pasado algún tiempo, familiares me hicieron una gestión para que yo, bueno, de alguna manera, como joven estudiante saliera del país a continuar los estudiantes. O sea, cambió la cárcel por destierro. Exacto. Y así se hizo. ¿Y cuánto tiempo estuvo en la cárcel? Estuvimos como seis meses allí, en condiciones muy difíciles, ¿no? Yo era muy joven, además, ¿no? Recuerdo que cuando me llevaron a la Seguridad Nacional para tramitar la salida del país, me preguntó un agente de la seguridad que estaba interrogándome. Me dijo, ¿dónde quiere ir usted? Yo le digo, yo quiero ir a Chile. Entonces me dijo, ¿y por qué Chile? Bueno, pues yo soy un gran ambidador de Pablo Neruda. Mi primer artículo de prensa fue sobre Pablo Neruda, en el diario El Impulso de Guarquicimesto. O sea, ¿la razón de esa elección fue estrictamente literaria? Nerudiana. Nerudiana. Entonces el policía me dijo, ¿y quién es ese huevo, no? Bueno, un poeta, chicos, como todos los poetas huevones, al fin y al cabo, ¿no? Sí. Y salí para Chile, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo en Chile? Estuve dos años. Ya ahí me casé con Ana Ábalo. O sea, que aparte de la cicatriz que es inherente a todo exilio, en todo caso tuvo una retribución que fue su vida amorosa, ¿no? Pero el exilio deja unas cicatrices, para utilizar el término tuyo, muy sutiles. A mí me marcó tanto el exilio que a mí no me gusta viajar al exterior. Para mí era una penitencia cuando era canciller, tenía que salir del país. Y Chávez lo sabía, ¿no? Yo reúguí muchísimos viajes. No me gusta desvincularme del país. Cuarto acto. La lucha armada. Un error. ¿Por qué José Vicente Rangel nunca participó en la lucha armada como otros miembros de su generación? Tenía objeciones. Objeciones porque, para invocar el manual, considera que no estaban dadas las condiciones objetivas. Y en eso, pues, coincidía con el Che Guevara. Él decía, mientras haya alguna posibilidad por la vía electoral, y por el camino cívico, hay que transitarlos. Yo creo que fue un error. Tuvo un elevadísimo costo humano y político. Prácticamente se sacrificó una generación. Sin embargo, yo creía en los ideales que estaban por detrás del movimiento armado. Por eso nunca lo objeté, nunca lo cuestioné. Fundamos con Miquilena un diario que tuvo mucho impacto en esa época, el diario Clarín, que fue un fenómeno de circulación. Compitió con Últimas Noticias. Incluso lo superó en circulación. Fue allanado en multitud de oportunidades. La brigada de la Diepol le saltaban los talleres, destruían los linotipos, la imprenta, todo. Sin embargo, perseveramos allí. Y luego, en la actividad parlamentaria, hice la defensa de todos los que participaron en la lucha armada. Absolutamente de todos. visitaba los campos antiguerrilleros. No digo que le salvé la vida a mucha gente, pero sí evité que los mataran. A muchos los saqué de la cámara de tortura. A unos, desgraciadamente, no les pude salvar la vida, como a Lovera, como a Andrés Parquier, como a Felipe Maravera y muchos otros. Hablando de citas, hablando de gente célebre, algún griego dijo una vez, consulta el ojo de tu enemigo porque es el que primero ve tus efectos. José Vicente Rangel ha hecho eso alguna vez, ha aprendido a diagnosticar efectos propios a través del cuestionamiento de sus adversarios. Me gusta mucho la palabra, el término adversario. Me repugna el término enemigo. De allí que yo no escruto mucho al adversario. El ejercicio mío para actuar en política es a base de evaluar las circunstancias objetivas, de leer mucho, de profundizar mucho en el pensamiento de los adversarios. Por ahí percibo por dónde vienen los tiros. Es interesantísimo eso que dice porque en esta revolución la palabra enemigo se postula mucho, ¿no? Sí, de lado y lado. ¿Seguro? De lado y lado. Pero bueno. Y yo estoy en contra de eso. Y lo ha dicho. Ojalá cerrar, y lo ha dicho muchas veces. ¿Lo ha dicho de su lado? Lo ha dicho, claro que sí. Yo todo lo que digo hacia afuera lo digo hacia adentro también. ¿Pero siente que tiene eco lo que dice hacia adentro? Sí ha tenido eco en muchas oportunidades. No ha tenido el mismo eco hacia afuera. Yo, por ejemplo, una de las cosas que más les cuestionaba la oposición venezolana es que ha renunciado deliberadamente al diálogo político. Chávez le ha dado varias oportunidades de dialogar. Pero cada vez que lo ha hecho han considerado que es un gesto de debilidad. Como ocurrió, por ejemplo, el 13 de abril cuando regresó de Lorchila y posteriormente antes del paro petrolero. Yo, por decreto del presidente fui designado como coordinador de las mesas de diálogo y conozco exactamente lo que pasó allí. El desprecio con que la oposición veía el llamado a los diálogos. Siempre pensaba que era una trampa. Lo que pasa es que siempre se dice que la historia la escriben los vencedores. ¿Pero quiénes son los vencedores? Bueno, abuelo de paro obviamente se habla de los vencedores, de las personas que detentan ahorita el poder y que de alguna manera erigen el discurso oficial. Pero vamos a hacer precisiones. ¿Cuál poder? El poder político. El poder político. El poder de los tribunales. ¿Quién tiene el poder en Venezuela? Realmente. Bueno, obviamente... Los grupos económicos poderosos, la oligarquía, los terratenientes, los latifundistas y méteme en la lista el imperialismo, ¿no? Eso, eso... Eso no es manual. No, no, no. Eso es real. Pero eso es discutible. Siempre José Vicente Arangel ha dicho que no le interesa el poder y parógicamente, sin embargo, fue tres veces candidato a la presidencia de la república y después volvió a aclarar que no le interesaba ningún cargo público cuando triunfó Chávez y terminó desdiciéndose y asumiendo tres cargos políticos distintos. Y muy importante todo ello. Así es. ¿Por qué esa contradicción, esa paradoja? Yo creo que la contradicción está en los que interpretan la manera como yo me he expresado. Yo siempre me he considerado como antipoder. Cuando estaba en la oposición por razones obvias y desde el gobierno por razones obvias también porque yo estuve ocho años en el gobierno con Chávez enfrentando precisamente a los factores de poder que siempre he enfrentado. Por ejemplo, a mí me parece extraordinario haberle arrebatado dos millones de hectáreas de los latifundistas. Ese es un golpe y tan es golpe que una de las causas que precipitó el 11 de abril fue la ley de agraria. Yo no quería ir al gobierno de Chávez. Entre Anita y Chávez me convencieron. Entiendo que fue un juego de bolas criollas. En Barinas, sí. Realmente él me ofreció la cancillería. Yo estaba sumamente renuente a hacerlo. Y lo que me decidió fue una conversación con Anita. Para mí, la mujer y no es demagogia tiene mucho más intuición que el hombre. Y yo apuesto siempre a la intuición de la mujer. Y me ha ido bien. Ella me dijo, mira, yo creo que vale la pena que tú de alguna manera apoyes a este hombre que encarna mucho de las cosas por las cuales tú has luchado. Y luego, en el patio de juego de bolas criollas, Chávez me dijo, ayúdame en este momento. Si tú ves que yo flaqueo en alguna de las cosas que tú has planteado en tus tres candidaturas presidenciales, porque yo fui el primer candidato al socialismo en Venezuela. Y el programa de mi primera candidatura con el MAS es mucho más radical que el que plantea en este momento, el que se ha planteado en este proceso. Si tú me ves que yo flaqueo, pues te vas. Y te vas denunciando la traición. No hubo oportunidad para denunciarla. Sexto acto de la denuncia periodística al mando militar. Hay mucha gente, soy gente que fue además seguidor de José Vicente Rangel, seguidor de su garra, de su valentía, de sus denuncias, de sus candidaturas a la presidencia, que ahorita lo adversan y no quiere decir que son cachorros del imperialismo ni que son hijos de los medios, son gente autónoma que tiene sus criterios y su formación como cualquier otro. Y que además se sienten obviamente ofendidos cuando de repente o el presidente Chávez o cualquiera de las otras personas de la revolución meten a todos en un mismo saco. Dicen, no, porque bueno, esta es la ultraderecha, este es el imperialismo. No, muchas veces son ciudadanos, son profesionales, son seres forjados en su propia individualidad sin ataduras políticas de ningún tipo y que de repente sienten que ese José Vicente Rangel que en algún momento respaldaron y por el que votaron tres veces, de repente cuando estuvo ahorita ocho años en el poder hubo cosas que esperaban que hiciera y que no hizo. Por ejemplo, usted siempre fue un gran denunciante de las corruptelas y las miserias que habían dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales y le tocó ser nada más y nada menos que Ministro de la Defensa, además el primer Ministro Civil y uno se pregunta ¿qué hizo José Vicente Rangel adentro, adentro, en las entrañas de las Fuerzas Armadas para combatir lo que tantas veces denunció? Mira, para Chávez fue un desafío haberme designado Ministro de la Defensa a mí. Se necesita coraje para haber designado al mayor cuestionador de las Fuerzas Armadas de las perversiones de la Fuerzas Armadas Ministro de la Defensa con todos los poderes. Yo entré al Ministerio de la Defensa como quien entra en un cuarto oscuro y empecé a buscar sin publicidad ni nada, discretamente, empecé a orientarme y le iba pasando un memorándum diario al Presidente. Primero, el tema de la corrupción. Segundo, el tema de la estabilidad democrática. En el tema de la corrupción, el huevo de la serpiente era la compra de equipos militares. Pero no solamente los equipos de gran importancia, ¿no? Aviones, tanques, sino prácticamente todo lo que se compraba en las Fuerzas Armadas. Desde las botas para los soldados, los calcetines, los interiores, los uniformes, etcétera. Con todo eso se traficaba. Yo hice un balance, recabé información y llegué a la conclusión de que allí estaba, te repito, el huevo de la serpiente. ¿Qué hicimos? Se editó un decreto por el cual se acabó el secreto de las compras militares. Eso desapareció totalmente. Ese fue un golpe muy grande. No te digo que acabamos totalmente con la corrupción. Eso es muy difícil de acabarlo. Imposible erradicarlo. Como en otros órdenes de la vida nacional, en las instituciones y en el sector privado. Séptimo acto. 11 de abril de 2002. El 11 de abril sucede durante la gestión de José Encentra en el Comunicero de la Defensa. Además, un episodio que está lleno de militares por todos lados. O sea, los militares tuvieron un rol protagónico en lo que pasó el 11 de abril. Bueno, relativo. Relativo. Bueno, ok, hay otra cantidad de elementos, pero digamos, los militares... Méteme los civiles allí. Seguro. Méteme las televisoras. Pero pregunto, de alguna manera José Vicente Arangel no fue sorprendido por lo que ocurrió si en buena medida era su responsabilidad el control de los militares. No fui sorprendido en el análisis estratégico. Yo tenía la convicción de que venía un golpe y también lo tenía Chávez. Fuimos sorprendidos en el factor, en el elemento táctico, en el momento, en la oportunidad. No pensamos que fuera en ese momento. Allí el medio jugó un papel determinante. ¿Quién jugó un papel determinante? El medio, el medio de comunicación. Cuando lanzan la marcha hacia el centro, yo estaba en el Ministerio de Defensa cuando se reunió con el alto mando y yo veía la televisión, la gente avanzando. Yo llamé a Granier, llamé a Camero, llamé a Cisnero y le dije están estimulando esa marcha. Esa marcha no va para la Avenida de Oriar, esa marcha va a ser Miraflores. Pero ya la marcha estaba en la calle. Por ejemplo, los medios no podían parar la marcha porque nadie cargaba un televisor en sus manos. Ya había una suerte de inercia colectiva. Había mucha gente que tenía televisores en sus manos. Bueno, pero había 10%. Había los celulares con los cuales se comunicaba la información de que los canales estaban transmitiendo que la marcha avanzada sea Miraflores, etc. Ese fue un factor allí muy importante. Factor mediático si tú quieres, ¿no? virtual, pero que jugó un papel importante. Ahora, yo creo que todos los que formamos parte del gobierno estamos en mora con la autocrítica que hay que hacerse de que la imprevisión, la falta de malicia fue un factor determinante. Y te lo digo en esa forma. Fíjate, es muy importante que se sepa que todos los que estábamos en el gobierno o estamos en el gobierno somos hijos de la oposición. Tenemos o teníamos mentalidad de oposición. Claro, empezando por Chávez. Empezando por Chávez y siguiendo por mí. Así es. Y siguiendo por Alí Rodríguez. Así es. Guerrilleros, es guerrilleros, gente que siempre estuvo enfrentado a ese poder, a ese poder formal pero que existía. Y en esa situación fíjate tú que la constitución del 99 es hija de la oposición. Es una constitución donde no se pueden suspender las garantías. Ahora, José Vicente, hablando de la marcha, yo no puedo desperticarle esta oportunidad de comentarle algo que yo siempre he sentido. Generalmente del lado del gobierno se sataniza el rol que jugaron los medios y se tiende a como a ignorar la rabia genuina que había dentro de esa inmensa cantidad de gente porque era muchísima gente. Eso no se puede desmeritar jamás. Gente que tiene su propia manera de pensar, es decir, no piensan porque no son borregos, no es que estaban allí porque unos medios le dijeron salgan a la calle y unos militares y unos entes privados manipularon a tantas personas. Entonces, yo siento que se desestima olímpicamente. el derecho a la disidencia, el derecho al cuestionamiento, el derecho al reclamo, a la protesta, la rabia, que muchas veces la rabia estaba de otro lado, pero ahí había una rabia tirada en la calzada de la autopista manifestándose y yo siento que sencillamente se condena a los, entre comillas, líderes de esa marcha, pero no se termina como de atender a ese reclamo que había allí. Había un reclamo, indudablemente, pero estimulado. hábilmente estimulado por los medios que tienen una influencia. Tú eres un hombre del medio. Yo soy un hombre del medio también. Yo sé lo que pesa en un momento dado una consigna, una instrucción a través de una pantalla. Pero también estaban los agentes del golpe. O es que Carlos Ortega allá en Chuao, o es que Carmona, o es que él es presidente de PDVSA llamando a marchar hacia Miraflores y que se calla el gobierno o el nacional con el título La batalla final es en Miraflores esta tarde. No, eso, eso. Juga un papel determinante. Totalmente. Pero pregunto, esa, la más anónima, los que no tienen nombre y apellido. Bueno, esa más anónima 48 horas después desapareció y no defendió a la aventura de Carmona. Bueno, porque hubo ahí una jugada que nadie se esperaba, por supuesto, una torpeza, algo que tiene 10.000 calificativos, pero es que yo creo que esa masa sigue. ¿Qué llama tu torpeza? Bueno, la torpeza de Carmona Estanga, por ejemplo. Que no se hizo bien el golpe. No, es que yo no, yo no hablo, bueno, yo particularmente No, no, pero si tú me calificas de eso, de torpeza, hay que llegar a la conclusión de que si se hubiera hecho bien el golpe y no se dicta el decreto, no viene la reacción. No, yo creo que ahí hubo torpeza de todo el mundo. Yo creo que la reacción hubiera venido indefectiblemente. Yo creo que el país se volvió torpe allí. No, no, el país no, una parte del país, una parte del país. Yo te digo, yo estaba muy lúcido, muy lúcido, totalmente lúcido, con una lúdida impresionante. Pero, aunque yo en la madurez, en esa noche le dije a Chávez, y aquí no nos sacan. Y cuando llamó un general a la orden de bolsería y dijo, vamos a bombardear, yo le dije, échale, ahora, ahora, hay una declaración que sale suya en el Nacional, el 12 de abril sería, donde le preguntan, bueno, ya Chávez no está en el poder, fue ese 12 de abril, esa suerte de limbo que hubo, donde a usted le preguntan, bueno, ¿usted qué va a hacer ahora? Bueno, entonces usted dice, yo voy a volver al periodismo, que es lo que siempre he hecho. Y había un tono desconcertantemente sereno y ecuánime en José Vicente Arangel, que ahí no estaba reclamando que había habido un golpe de Estado, sino de alguna manera ya resignado. No, yo estaba conspirando. ¿Sí? Claro que estaba conspirando. Yo tenía suficientes contactos en la Fuerza Armada, yo movilicé buena parte de la respuesta militar, los comandantes de Fuerza estaban en contacto conmigo. Ahora, le iba a decir un periodista, mira, yo estoy aquí en la calle, pecho descubierto, conspirando para derrocar a este carajo, no lo podía hacer. Bueno, pero el fiscal, el fiscal sí dijo, esto es un golpe de Estado, esto no lo podemos aceptar. Pero el fiscal no tenía los instrumentos militares que yo manejaba, es distinto a la oposición, él hizo lo que tenía que hacer, yo hice lo que tenía que hacer, echarle tierra en los ojos a mucha gente, buscar las conexiones militares, movilizar lo que yo podía movilizar. Llama la atención que cuando usted usa ese verbo, yo estaba conspirando, de repente a veces para criticar o para de alguna manera condenar a la oposición los llaman conspiradores. No, yo estaba conspirando contra un golpe. Estaba conspirando para que se restableciera el orden constitucional en el país que había roto Carmona y su gente. Claro, pero aquí por ejemplo el adjetivo de golpistas que ahorita se usa con mucha hazaña y no es cierto. Bueno, sí, pero también había... No hubo el 11 de abril, no hubo el golpe petrolero, no hubo el guarimazo. Pero, perdón, el actual presidente de nuestro país fue golpista en su momento. Y Betancur también. Por eso, pero ¿por qué entonces lo usan como un adjetivo absolutamente satanizado si aquí todo el mundo ha sido golpista? Pero es que el presidente se ha lavado el rostro con 11 elecciones sucesivas que ha ganado totalmente. La última con el 63% de votos. ¿O no es así? De la declaración de Lucas Rincón sobre la renuncia de Chávez. Usted dice que él se enredó en la explicación como se puede enredar cualquiera. Uy, a mí me sorprendió esa frase porque no me parece un argumento como suficientemente sólido para que nada más y nada menos que en un momento tan histórico él diga el presidente aceptó la renuncia y usted diga no, es que fue que se enredó. O sea, nadie se enreda para decir que un presidente renunció o no renunció. O sea, ¿qué es lo que tenía que decir? Bueno, que el presidente no había renunciado. Yo creo que él se enredó en eso. Y de la mejor buena fe. El Lucas Rincón es una persona humana, extraordinaria, ¿no? Muy ingenuo, sumamente ingenuo. Nosotros perdimos la virginidad el 11 de abril y como eso se pierde una sola vez en la vida. En la próxima parte un miedo a despertarme. Usted que estuvo en las entrañas del poder, ¿cómo es el monstruo por denso? Deprimente. Vamos a hacer una breve pausa, amigos, y regresamos con más de José Vicente Rangel en los imposibles por onda la superestación. Los imposibles con Leonardo Padrón Amigos de Onda, continuamos con más de nuestra entrevista a José Vicente Rangel. Yo revisando sus crónicas de cuando usted escribía en el Nacional bajo el seudónimo de Víctor Vidal, en ese momento denunciaba ferozmente el problema de la inseguridad en Venezuela, pero con una frase que parecen del año 2007 y era el año 1977. Y de repente ha vuelto José Vicente a tomar el tema de la inseguridad como bandera. Uno se pregunta y en esos ocho años que José Vicente Rangel tuvo tanto poder en sus manos que fue vicepresidente, nada más y nada menos que vicepresidente, ¿por qué no asumió esa misma vehemencia para combatir un asunto que nos aqueja tanto? Yo he escuchado ese argumento y me decepciona como argumento, ¿no? Porque eso significaría que yo como ciudadano en la calle no tengo derecho a denunciar el fenómeno. Pero ahí hay una falla de información que yo sí hice lo que pude hacer. Yo coordiné acciones con el Ministerio del Interior, con el Tribunal Supremo, con la Fiscalía General de la República para luchar contra el secuestro, instalamos una comisión que actuó, nombramos jueces es itinerante, etcétera. Yo hice una labor. Ahora, yo no me voy a jactar de eso, yo no voy a salir a decir ahora, no, yo sí hice esto. Te lo estoy confesando a ti en este programa para que la poca o mucha audiencia que tenga se entere, ¿no? Porque a mí lo que me interesa es señalar que ese es un fenómeno gravísimo, el más grave que tiene el país, que tiene sobresaltada a toda la colectividad, ¿no? a ricos y a pobres, a chavistas y a chavistas, a todo el mundo y que sin embargo realmente no se le para ese problema. Le he dicho al presidente, métalo en su agenda, en su agenda mediática, colóquelo como un tema fundamental. ¿Y qué le dice el presidente? Porque el presidente nunca amenaza a los delincuentes o a los malandros como amenaza a Bush. Porque el presidente, allí viene el resorte, el resorte humano de Chávez. Chávez es una persona que le tiene pavor a la represión. Generalmente el tema de la inseguridad es un tema de la derecha que lo resuelve con represión. Siempre lo resuelve con represión. O sea, Chávez no quiere reprimir a los delincuentes porque además considera que en la base del fenómeno está la pobreza. Claro, Dios mío, pero mientras tanto y cito a Chávez, Venezuela será una nación invulnerable a cualquier amenaza exterior. Ajá, y uno se pregunta ¿y la amenaza interior y lo vulnerable que somos por dentro? Yo me la pregunto también. Porque hay muchas probabilidades de que a cualquier venezolano lo mate primero un delincuente que un soldado del ejército norteamericano. Bueno, vamos a ponerlo igual. No, por Dios. Pero, 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 yo comparto eso. A mí no me estás tú abriendo los ojos por supuesto sobre ese problema. Pero es que si el mismo se siente la gelas tiene décadas hablando de la inseguridad. Estoy consciente de eso y en este momento creo que todo el poder, los recursos del Estado tienen que volcarse para resolver ese problema. La misión inseguridad, al igual que la misión Barrio Adentro, misión Robinson, debería actuar de esa manera, prioritariamente, colocándonos en el centro de la agenda, no solamente del presidente, sino de la sociedad venezolana. Claro. Ahora, con todo el respeto a su inteligencia y a su trayectoria, usted dice que hizo cuando, cuando estuvo en el poder por la inseguridad, que no lo, que no lo ha publicitado, que falta información. Pero es que la mejor manera de sentir que una gestión es efectiva es efectivamente sentir las consecuencias de esa gestión. Es decir, la inseguridad nunca ha dejado de crecer. Como usted mismo dijo en un artículo, es la primera baja. Entonces, pareciera que lo que hizo no resultó. No resultó. El gobierno ha fracasado en la lucha contra la inseguridad. ¿Usted se atrevería a decirnos, por ejemplo, cuál, según su criterio, cuál ha sido el mayor error o el error o algún error que usted haya cometido en la gestión de Chávez? Haber estado tanto tiempo en el gobierno. Sí. Según sus propias palabras que le declaró a Alias Ardia Arangel, Chávez lo sustituyó en la vicepresidencia porque él necesitaba o le convenía una vicepresidencia más operativa, más involucrar en los nuevos proyectos. Y a la vez, usted ha dicho en otro medio que salió de la vicepresidencia porque estaba cansado y ladillado. ¿Cuál de las dos versiones es la realidad? Las dos son. Pero las dos se excluyen. No, se complementan. Se complementan porque es que o salió o lo salieron. No, no, no. Esto fue una conversación muy larga con Chávez. Yo incluso le presto mejor servicio al proceso revolucionario en la calle que el gobierno después de ocho años. ¿Y de qué está cansado? De la agenda diaria. Terrible. Agotadora. Yo sé que todo te la cala. No, seguro. No tengo ninguna aspiración política en mi vida. No se sabe. No se sabe. Usted que estuvo en las entrañas del poder, ¿cómo es el monstruo por dentro? Deprimente. ¿Por qué? Porque no es lo que uno piensa. Uno tiene una idea desde afuera de que el poder es todopoderoso. Y el poder es inasible, prácticamente nada. Una pompa de jabón. Decepción el poder como tal. ¿Pero qué llegó a disfrutar del poder? Nada. ¿No? Nada. Porque yo no soy una persona concupiscente, yo no tengo... No voy a decir qué vicio. Todos somos viciosos. José Vicente Arangel que es tan sobrio, tan mesurado, tan austero, ¿no le desconcierta, no le irrita un poco el excesivo oculto a la imagen que destila el presidente Chávez? Esas vallas gigantescas, esos afiches inmensos en todos lados, esa unipresencia. ¿No es excesiva? Quizá en una situación normal sería excesiva. Pero yo percibo que la situación de Venezuela es muy diferente. Nosotros estamos viviendo una situación de tensión con poderes sumamente fuertes, donde indudablemente la imagen del líder del proceso hay que fortalecerla, apuntalarla. ¿Todavía estás a altura? Después de 11 elecciones, y una reelección por 7 años más. Hay amenazas grandes, importantes. Pero siente que unos afiches de 40 metros van a convencer a los opositores de Chávez de la conveniencia de él en el pueblo, algo así. Yo creo que allá hay un poco también... Por lo menos que tomen conciencia de que hay un poder. Creo que la gente lo tiene clarísimo. ¿No le parece? No todos. No todos. No todos. Ahora, ¿por qué el presidente Chávez en los últimos años no permite que lo entreviste ningún periodista a la oposición? A él que le encanta la confrontación, pareciera que no quisiera la emboscada de preguntas a lo mejor. Tú sabes que Chávez es un tipo muy mediático. Ese es un problema de su fuero interno, no sé por qué no digo. Pero le ha dado entrevistas a muchos periodistas en el mundo. Extranjeros, claro. Pero periodistas... ¿Usted cree que él, por ejemplo, me dio una entrevista para Los Imposibles? Yo te la puedo tramitar. Ok, le voy a tomar la palabra. ¿Qué rol juega el humor en su vida personal? Absoluto, total. Porque siempre desconcierta su rostro escaso de sonrisa. Uno pregunta dónde está... Zapata se ríe mucho. Pero hace humor. Se le nota el humor. Entonces no es un problema de rostro. No, pero se le nota el humor. A Zapata se le nota el humor, ¿no? A mí me gusta el humor. Me encanta. ¿Alguna vez, José Vicente Arangel, que ha escrito tanto, incluso Crónicas Viajeras, que además he descubierto cierto aliento poético en esas crónicas de repente sobre pueblos del interior, etcétera, etcétera, ha escrito poemas? Sí. ¿Y qué ha hecho? ¿Los ha tirado al cesto de la basura? Los rompo. ¿Y sigue escribiendo poemas? Algunas veces. ¿Poemas de amor ha escrito? Anita, en varias oportunidades. ¿Cuáles serían los poetas preferidos de José Vicente Arangel? San Joppers es uno. ¿Y latinoamericanos? Bueno, aparte de Neruda, que es la rutina, ¿no? Mía. Lo relee constantemente. Descubramos a José Vicente Arangel en otras facetas y pasemos ahora a escuchar lo que hemos llamado la banda sonora de su vida. No es decoroso de parte del gobierno, es mentir tan descaradamente como lo hace. Pecoff. Le traigo, le convoco ese sonido porque tanto Pecoff o gente como Pompeo Márquez fueron, bueno, todos ustedes militaron en una misma causa, un mismo sueño y ahorita pareciera que están en aceras opuestas. ¿Cómo se siente usted ahora, que además es algo que ha pasado con mucha gente en este país ahora, incluso entre familiares, entre parejas, que hay esa distancia, ese divorcio a propósito del fenómeno que está ocurriendo en el país. ¿Cómo se siente con respecto a las cosas que de repente Teoro Pecoff puede decir de alguien que fue su gran amigo en sus editoriales? Lo que voy a decir no implica desprecio, pero pocas veces lo leo, pero en todo caso respeto lo que diga. No siento ni frío ni calor. Pero por ejemplo, de verdad se lo pregunto porque a mí me llama la atención, si yo tengo mis amigos de la época, de la juventud donde soñamos con una cantidad de cosas y de repente sentir que uno está ahorita como que son adversarios no genera como una suerte de desazón interna, no de repente le dan ganas de sentarse y convencerlo de su orilla, ese tipo de cosas. Me provoca sentarme pero no para convencerlo, sino para hablar, para conversar, para recordar un poco, ¿no? En honor a los viejos tiempos. Pasados, pasados episodios. Ajedrez, en su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Hermoso, ¿no? Borges. Un borgiano. Ajá. Háblame, háblame de Borges. El libro de cabecera mía, las obras completas de Borges. Yo fui invitado a Buenos Aires cuando era canciller. Me tocó hablar en el banquete agradeciendo la invitación. Construí un discurso base de frases de Borges sobre Buenos Aires. Los rincones de Buenos Aires, las calles de Buenos Aires, las casas de Buenos Aires. Creo que es una de las mejores cosas que yo he trabajado. Trabajar con un poeta como Borges es un acto sobrenatural, ¿no? Así es. Y un aprendizaje permanente. Borges es como su laberinto, ¿no? Infinito. Laberinto y espejos. Vamos a ver este otro sonido. Yo lo conocí, yo siendo un reportero y yo siendo concejal de Caracas, ¿no? Y a partir de ahí hemos tenido una relación con mucha coincidencia pero también con divergencia. En la época de la lucha armada pues él estuvo en contra y yo era militante del PCBI que estaba en favor entonces ahí hubo esa diversidad no exactamente conmigo sino con la organización del partido. Él fue uno de los altos funcionarios que siempre atendió a la gente independientemente que fuese amigo o no las llamadas que le hacían etcétera y nunca dejó en espera a las personas que por alguna circunstancia necesitaban comunicarse con él. Y a Rangel, ¿no? Eso que hice al final de hacer me llena de satisfacción porque yo me propuse de mistificar el ejercicio del gobierno. La percepción que tenía y que comprobé estando en el gobierno es desde el desprecio enorme del funcionario público hacia el ciudadano. La manera como se tramita a la gente como se le elude como se le engaña como se le... Bueno, se pasa por sobre él, ¿no? Y una de las cosas que yo cumplí rigurosamente fue con la agenda. Con la atención de la gente en cualquier momento en cualquier circunstancia no importaba la hora ese teléfono que yo cargo que es el teléfono encriptado del gobierno yo lo mantenía abierto noche y día y de Arangel realmente acierta. Ahora, él él dice que yo no estaba en contra de que el Partido Comunista estuviera en la lucha armada yo lo que estaba era en contra del error que se estaba cometiendo. Vamos a oír este último sonido. Hola, abuelo. Sí. ¿Cómo estás? Sí. Te quiero mucho ir. Mucho. Chao. Las voces de los niños son todas iguales, ¿no? Sí. Pero este es tu nieto. El último es Pepe. El de Gabriel es Pepe. Sí, ya me parecía. Yo tengo tres. Él es el quinto José Vicente. Nosotros le decimos quinto. Dos nietos llamados José Vicente, dos hijos de Pepe. Mi padre José Vicente, yo José Vicente, Pepe José Vicente, Tato José Vicente y el quinto. Y José Vicente Arangel ha tenido tiempo para ejercer de abuelo. Es quizás lo que más me ha dolido de la política, ¿no? No poder disfrutar a los nietos. Disfruté muy poco a los hijos. ¿Sí? Sí, porque yo estaba siempre en campaña y ahora ha sido más difícil con los nietos, ¿no? Lo que me llena de satisfacción ahora es poder reconstruir la relación con ellos, ¿no? Que es parte de la apuesta de vida que tiene ahora José Vicente, ¿no? Estoy muy lleno de tareas también. ¿Sí? Sobre todo porque hay gente que piensa que yo estoy en el gobierno todavía. Ajá. Y hay gente que piensa que estoy en la oposición. Ajá. Entonces tengo dos horas de trabajo. ¿Convencé a cada uno de lo contrario? No. Bueno, hace poco hablando... Hacerles ver que puedo serles útil. Vamos. O sea, su labor de puente, pues. Ambos dos. Acto de cierre. José Vicente Rangel. En pocas palabras. Dígame una ciudad preferida, definitiva, imposible de olvidar para usted. Buenos Aires. ¿Un miedo? A despertarme. ¿Por qué? No sé, me sobresalta. ¿Sí? Sí. ¿Un libro? Los devores. ¿Un amuleto? A Pepa el Zamoro. ¿Como Luis Herrera? Soy muy amigo de él. ¿Un mandamiento personal? No jurarás en vano. No jurarás en vano. No jurarás en vano. Ah, no jurarás en vano. ¿Una mujer? Anita. Todas las anitas. ¿Un pequeño crimen que sea capaz de confesar? Haber disparado sobre un pájaro. ¿Y le dio? Le di. ¿Y se arrepintió después? Sí, lo conservo en el recuerdo. ¿Qué edad tenía? Tenía como catorce años. Con un flower. ¿Una muerte? La de mi madre. ¿Un paisaje? El llano. Los esteros de Camagüán. ¿Un error? No haber escrito una novela que tengo en la cabeza hace mucho tiempo. No me diga. ¿Y no le da tiempo todavía? ¿O no quiere? ¿O ahora se le pasaron las ganas? No sé. No encuentro el momento, ¿no? ¿Pero tiene el cuento? Tengo el tema. Tiene que ver con un accidente. El ferrocarril que existía entre Valencia y Puerto Cabello. ¿Y siente que allá hay el detonante de una novela? Sí. Porque hubo un accidente terrible allí y lo atribuyeron a factores religiosos. Y todavía la gente que habita la ruta a los rieles siente pitar de noche el tren. Bueno, si sientes escribirlo. A ver. ¿Una comida? Pabellón. ¿Una época del mundo en la que hubiera querido oír que no sea esta? La edad media. ¿Un adversario político que respete? Todos. Yo respeto a los adversarios políticos. Basta con que decían hacer política para yo respetarlo. ¿Un objeto? Me gustan mucho estas piedras brasileñas. Ah, que están como en la piedra que tiene el águila. Que no son piedras preciosas. Exacto. ¿Un pecado capital? Fíjate, no sé. ¿No se anota ninguno? No. ¿Un lugar para morir? Venezuela. ¿Un político? De Israeli. ¿Un venezolano? No digo político, un venezolano. Rafael Rangel. El doctor Rafael Rangel. ¿Un jamás? El infierno. Aunque de acuerdo con la dinámica de la iglesia va a desaparecer también. Claro, ya desapareció el limbo, ¿no? El limbo. Este año desapareció Plutón y desapareció el limbo. Así que vamos... Vamos bien. Sí. Ahora, finalmente, una frase que se parezca a lo que piensa de Venezuela. Una tormenta permanente que no hace daño. ¿Y seguirá en estado de tormenta? Sí, afortunadamente. ¿Sí? Claro. ¡Guau! Nos toca intemperio, ¿no? No, no, eso es bueno. Todo lo que sea tormenta y movilización es vida. Es vida. ¿Y la serenidad no le gusta a José Vicente Rangel? Yo quisiera ser menos sereno, más impulsivo. Envidio a los impulsivos. Bueno, en todo caso, le agradezco muchísimo el impulso que tuvo para aceptar esta entrevista. De verdad... Esto es la paciencia para escucharme. No, me parecía importante que, bueno, conversáramos sobre todos los temas que pudimos conversar aquí con su respectiva agudeza y su respectiva inteligencia. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Ha sido un placer conversar contigo. Gracias. Gracias. José Vicente Rangel, un político que ha sobrevivido décadas dentro de uno de los oficios donde cuesta más perpetuarse, la política. Lo dejamos en la inmensidad de una casa vacía desde donde sigue cavilando cosas que solo él puede confiarse a revelar en su momento. Como dijo Chabela Vargas, pensamos que no nos dijo mentiras, simplemente tuvo el respeto de no decirnos toda la verdad. Producción general, Jonathan Reverón. El equipo es muy bueno, ¿sabes? Postproducción, María Antonieta Lanz. Alexandra Liendo. Los imposibles vas a escuchar. El entrevistador que parece a José Vicente Rangel. Edición y montaje, Gustavo Da Silva. El amor tóxico va y viene, insiste como la luz de los imanes para que nadie descansa. Y en el micrófono, quien les habló con muchísimo gusto, Leonardo Padrón. Los imposibles son lo mejor. Los imposibles están aquí. Por onda, la superestación.